Voy a decir todo lo que tenga que decir Voy a sufrir no más de lo que quiera sufrir Y tal vez no quieras verme más Y no entiendas que no voy a sentir más nada Que ya no tenga que pensar Puedo escribirte todo lo que quiera hoy dejar Y tal vez no sepa bien quién soy Pero llevo esto a aquel dolor Queda nada para mí, queda nada para hoy Y este rock me van a matar los dos No sin antes dedicar esta canción Esta canción Voy a probar con todo lo que haya que probar Y voy a pedirte que me cuentes el final Y tal vez no sepa bien quién sos Pero llevo esto a aquel dolor Queda nada para mí, queda nada para hoy Y este rock me van a matar los dos No sin antes dedicar esta canción Que yo siento de mí Que estaba tu vez Voy a probar con todo lo que haya que probar Voy a pedirte que me cuentes el final Y tal vez no sepa bien quién soy Y tal vez no sepa bien quién soy Pero llevo esto a aquel dolor Y tal vez no sepa bien quién soy Queda nada para mí Queda nada para mí, queda nada para vos Y este rock me van a matar los dos No sin antes dedicar esta canción Esta canción ¡Gracias!